amanecí llena de flores hoy cumplo años hoy es mi cumpleaños mi esposo me dejó un globo bien grande haciendo happy birthday me levanté y lo primero que veo flores flores y más flores hasta otra miren la florecita y charlie ya está cantando también como me dejó de flores mi esposo miren mi ramo que me trajo él se da la habilidad para podérmelo dejar y que yo no me dé cuenta hermoso y aquí dice it's your birthday oh it's your day and it's my birthday all right pues un año más de vida que dios me da gracias bien bendecida y muy agradecida a mi padre celestial a mi señor jesucristo mi salvador por brindarme un año más de vida espero que este año que venga y sea un año fructífero y podemos hacer muchas cosas y pueda yo hacer muchas cosas más para mi padre celestial y para jesucristo mi salvador que esté siempre están conmigo aparte para mí para mis hijos para mi esposo ser una buena madre y una buena esposa y una buena amiga para todos ustedes también igualmente chicas y chicos y todos los amigos que tengo gracias por todo el amor y por todas las bendiciones que me dan todos los días y por todo el cariño muchas gracias no hay como agradecérselos más que agradeciéndoselos en el nombre de jesucristo amén este día a ver hasta luego aquí ¡Suscríbete al canal! 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 más y ojalá y que este año sea más este fructífero y sea más bendecido que pueda yo poder ofrecer más cariño más amor a todos y especialmente a ustedes por todo el apoyo y sus buenos deseos y muchos comentarios lindos que siempre me dejan este pues nos estamos viendo en otro vídeo más cuídense y hasta luego las quiero nos vemos muy pronto bye